hola muy buenas tardes cómo están te saluda acompañando y más con maría sb hoy te quiero mostrar esta compra que comienza 7 13 al 7 20 del 19 ok te voy a comenzar con estos productos que ves aquí está la especial de gasta 15 y te dan 6 dólares en icb yo agarré dos productos de 9.99 que son estos tenía un cupón de la cajita roja de 20 dólares en la compra de 20 y me quitan 10 ahí está al final me toca pagar 9.98 pero recibo 6 dólares de icb y me queda por 3.98 estos pois están a 5.99 compra uno te dan 2 dólares de icb utilice dos cupones de la cajita roja de 2 dólares cada uno uno de 3 dólares que se aplicó de la aplicación de cbs digital después de esos 7 dólares en cupones me queda una ganancia de un dólar y un penny en la compra de estos productos estos jabones están a 2 por 6 no te dan icb no te dan nada estos también están a 2 por 6 en los dos son 12 dólares usé un cupón de la cajita roja de gasta 12 y te quitan 3 se aplicaron dos cupones de dos dólares cada uno digital de la aplicación de cbs para los productos dial después de esos cupones me quedan por 5 dólares pero la aplicación de saving start tiene un reembolso de 2 dólares en la compra de dos los productos de estos al final me quedarán por 3 dólares los cuatro productos este producto que ves aquí de la marca al me está por 15.99 en la compra de 12 te dan 4 dólares de icb está por 15.99 2 cupones de la cajita roja uno de gasta 15 te quitan 5 y el otro 6 dólares en la compra de un cosmético al me estas toallitas está por 5 99 me quitaron 250 en la compra de este producto de la marca 360 y uno de 150 en la compra de 6 como me faltaba un penny si pasó el cupón me quitaron 450 al final y me quedaron por un dólar y 99 ok esta agua está por 1 con 9 en la cajita roja nos dio un cupón para comprarla y al momento bueno pues queda completamente gratis 1 con 9 ya después de todos los cupones me queda pagar la cantidad de 11 dólares más 2 dólares con 64 de taxis ok me queda mi compra por 13 64 pero yo recibí 6 6 dólares en la compra de estos productos recibí 2 dólares por de los boys y recibí 4 dólares por los alme me queda antes de taxis un dólar de ganancia con el con el reembolso de misis y bis pero este dólar de ganancia se lo voy a poner a los taxis y al final me queda mi compra por un dólar y 64 centavos con el reembolso de misis y bis pero como yo gasté la cantidad de 41 dólar con 96 centavos para el club de belleza que vienen siendo estos dos esa pintura estos así como ves ahí se están cayendo así y este yo gasté 41 dólar con 96 centavos me van a dar 3 dólares del club de belleza ya dándome el club de belleza mis 3 dólares me queda gratis con una ganancia más de 1 dólar y 36 centavos pero antes de que me den los 3 dólares del club de belleza me queda por un dólar y 64 centavos ok y esta es mi pequeña compra de cbs que tengas un excelente día y por qué me quedó mi compra así ya se me estaba olvidando platicales discúlpenme porque recibí un cupón de la cajita roja de gasto 50 y te quitan 10 por eso fue que mi compra me quedó así en este precio de 1 dólar y 64 ya recibiendo misis y bis como puedes ver aquí están todos los cupones y disculpen porque no me recordaba decirles todavía en un poco enfermita de mi gripa muchachas no me he sentido muy bien pero hago lo posible para traerles compras que queden casi gratis o a muy buen precio y no me quedó así Gracias por ver el video.